Cuidado con el copyright, cuidado con el copyright, cuidado con el copyright, que te dan lo que no hay El copyright, ¿qué carajo es el copyright? Yo que sé, ahora veo que sirve para tapar el culo El copyright, ¿qué carajo es el pono? Tú subes un vídeo a Youtube, el copyright es una putada El vídeo infringe, infringe yo, ¿qué carajo soy del copyright? ¿Te crees que es de puta madre? Porque todo el mundo lo ve, una notita, notita, una notita Viola copyright, viola En el río mismo, había un futbolista en Valencia que se llamaba viola ¿Sus mula? ¿Ahora qué? ¿Qué no? ¿Qué no? Vídeo bloqueado en todo el mundo, vídeo bloqueado en todo el mundo, todo el mundo Es un mundo difícil Dice Es un mundo difícil ¿El vídeo puede incluir fragmentos? El vídeo se ha bloqueado a nivel mundial Pertenecientes a un tercero Coño, si yo vivo en un cuarto Mundial Muy bien, pero yo de dónde carajo me va a dormir Yo no quiero pensar... ¿Yo qué carajo hago? Por lo que haces así, pero... Yo no quería... A ver si hubo una cosa que por lo visto está prohibida No quiero pensar... Que no, que no Que no sé si puedo decirlo Al de... Malagueño, malagueño Bueno, es que te cambié un poquito Te cambié un poco la letra para que no... Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? ¿Mañana por la tarde? Mañana Voy a llamar a Bárcenas Voy a llamar a Urdangarín Papi Raiz Ah, bien, vamos Aquí no hay Esto es interesante, señores Es que... Y no leemos No leemos, coño Vamos a leer Vamos a leer las cosas Que para eso las ponen, coño Dice, dice, dice Bueno, entonces, ¿qué? Esto es... Nada O sea, lo mismo Este contenido mío Lo estoy grabando ahora mismo Estoy aquí en mi casa Este es mi ordenador Este soy yo Flying house Bueno, pues No subáis nada malo No subáis, no subáis cosas Cosas Yo qué sé Yo qué sé ¿Qué podemos subir a YouTube? No subáis cosas malas A YouTube Aquí Aquí terminamos Like Like Y ya sabéis Que no tiene vídeos Prohibidos Tiene cosas Bueno No subo No subo nada de Telecinco Live Live Todo eso lo mío Todo lo que hay es mío Creo yo, vamos No sé En el río mismo Y ya sabéis Buscad Ibex Sevilla Diego López Diego Elastic El canal de Diego No subo nada de Telecinco No subo nada de Telecinco No subo nada de Telecinco